¡Hola! ¿Qué tal? ¡Feliz mañana! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Les decimos en este nuevo proyecto del canal RCN que se llama Acto de Fe. Estamos aquí en este escenario natural que hemos escogido para ustedes, precisamente para compartir una nueva idea de cómo comenzar un domingo de otra manera. Hoy no hay que levantarse temprano, hoy no suena el despertador, hoy tenemos que estar tranquilos, no hay que salir corriendo a pelear con el tráfico ni a contestar llamadas telefónicas ni correos mientras se maneja. No, hoy es de reflexión, hoy es de calma, hoy es de pensar despacio y actuar despacio, hoy es de sonreír. Y precisamente acerca de sonreír, quiero presentarles a nuestra amiga y copresentadora, hoy Valentina Cuervo, que tiene una sonrisa espectacular además. ¡Hola! ¿Cómo estás, Juan Manuel? Feliz de estar acá en Acto de Fe. ¿Y sabe por qué sonrío? Claro que sé, porque Dios te quiere mucho y te dio un milagro hermoso multiplicado por tres. Sí, por tres y porque me ama y también porque quemo calorías. Usted sabía que sonriendo muevo 17 músculos alrededor de la boca y de los ojos también, entonces vale la pena sonreír por todo. Es que la sonrisa es un sello personal, es como la cédula, es como la huella digital. La huella digital nuestra es la sonrisa. Con una sonrisa uno tiene que salir adelante en momentos difíciles. Y eso fue lo que me tocó a mí, ¿no? Claro. Me tocó sonreír cuando no podía hablar, porque después de que me ocurre ese derrame cerebral, esa isquemia cerebrovascular, perdí el habla y yo sabía que todo estaba bien, porque eso es lo que Dios me había dicho, todo está bien. Pero a mi alrededor estaban las caras de angustia, de preocupación y de tristeza de mis padres, de mis hermanos, mis colegas y mis hijos, queriendo decirme como, hombre, va, lo sentimos mucho, pero tranquilo. Yo sabía que todo estaba bien y cuando quería decirles, tranquilos, que todo está bien, que hay un pacto entre Dios y yo, pues no tenía palabras. Entonces tuve que utilizar esa sonrisa que me ha acompañado desde el primer momento de mi existencia. Además, Juan Manuel, uno no aprende a sonreír, uno nace sonriendo, porque no es como que aprende a gatear, a caminar, no. Está demostrado científicamente que el bebé desde el útero materno sabe sonreír, un niño ciego sonríe. ¿Tú sonreías cuando te decían, esos tres bebés que tienes en el ambiente no van a nacer todos, tenemos que hacer algo, no están bien acomodados? Toda esa cantidad de cosas adversas que te decían y tú oías esa información, ¿y cómo sacabas una sonrisa ante eso? No sé, Dios me dio la fuerza, pero no sé cómo, porque fueron momentos muy difíciles, fue un embarazo muy complicado y lo que usted decía, que los médicos a mí me decían, mire Valentina, este embarazo no se va a poder, porque es que son tres, usted es bajita, chiquita, flaquita, o usted o los niños, me decían. Y yo siempre, bueno, momentos difíciles, pero siempre trataba de sonreír y mi familia siempre me dio mucho apoyo, sobre todo también, Dios estuvo ahí, yo sentí su presencia y sentí que me dijo, tranquila que todo va a salir bien y todo salió bien. De eso vamos a hablar, de fe, de gratitud, de alegría y sobre todo de sonrisas aquí, en Acto de Fe. Hoy en nuestro programa conoceremos la increíble historia de fe de una mujer a la que los médicos le habían pronosticado que jamás volvería a caminar. Porque había quedado la T5, la T7 y la T12 convertida en polvo. En nuestro recomendado de Tiempo para Ti, les tendremos Dios no está muerto, película en la que un estudiante es retado a probar la existencia de Dios. En Destino de Fe, el santuario de la Virgen de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia. Para mí fue un milagro que le hizo a mi mamá. Un reconocido conferencista internacional nos hablará de la importancia de dar gracias. Tú no eres una persona agradecida, pues sencillamente bloqueas muchas circunstancias a tu alrededor. Qué importante es que las personas oren por nosotros y que nosotros oremos por las demás personas. En este caso, en esta cadena de oración, vamos a orar por la salud de la abuelita Ana de Dios Manrique. Qué importantes son las abuelitas de nuestra familia, ¿no? Claro que sí, la abuelita va a estar bien. Ana de Dios va a estar bien porque la fuerza de todos los colombianos se une en esta cadena de oración. Y usted también puede enviar su cadena de oración, su pedido de cadena de oración, para que todos los colombianos nos unamos en ella a través de actodefe arroba canal rcn punto com. Aquí continuamos en Acto de Fe y precisamente eso es lo que vamos a ver a continuación. Un acto de fe, una persistencia de fe en la vida de Marta Casallas. Marta Casallas, ama de casa, un día sufrió un grave accidente de tránsito que cambiaría su vida para siempre y le enseñaría que muchas veces la fe es un camino difícil de recorrer. Yo venía de mi trabajo, en ese tiempo trabajaba en una fábrica de sudaderas y tomé una buseta. Esa buseta, como en ese tiempo, era la guerra del centavo. Esta buseta empezó a pelear con la otra, el conductor con la otra buseta. Entonces, piso una piedra y nos levantó a todos los que íbamos en la buseta. Yo me había sentado en la parte de atrás, entonces me levantó, me botó al piso de la buseta y como en ese tiempo había muchos de los asientos que todavía era el espaldar dividido, no como lo de hoy en día, entonces el espaldar voló y me pegó en la espalda. Yo no sabía que mi espalda se había fracturado. Sin embargo, como ya no me pude levantar, dos señoras de las que venían de la buseta me arrastraron y ya no me pude levantar más, me sacaron de la buseta. Ellas me llevaron en un carro, pero en ese momento ellas me preguntaron el número del teléfono de mi casa. Yo alcancé a darles el número. Pero en ese instante me desmayé porque el dolor era impresionante. Los médicos me decían que era imposible volver a caminar porque no había cómo volver a retomar con lo que estaba en la espalda porque había quedado la T5, la T7 y la T12 convertida en polvo. Que me mandaban con un chaleco para la casa y pues quedaba en silla de ruedas. Ya llevaba 20 días en el hospital y ellos estaban decidiendo que me iban a mandar con un chaleco para la casa y en silla de ruedas. Siempre para hacer ese chaleco es demorado porque medidas y hasta que lo hicieran. Pero en ese término del tiempo vino un día un médico muy hermoso, preciosísimo, de cabello rubio, ojos claros, muy jovencito. Y se acercó a mi cama, sacó la historia, la miró y después se acercó a mi oído y me dijo ¿Tú tienes fe que si yo te opero caminas? Yo le dije, si tengo fe, usted me opere, doctor. Entonces él firmó y volvió a dejar los papeles en su puesto y salió. Pero este médico era algo precioso. La paz que sentí fue maravillosa, algo extraordinario. Su rostro, la belleza, era algo preciosísimo. Pues bien, aquí estamos muy bien acomodados en esta sala al natural para seguir conociendo la historia de Marta Casallas que nos tiene en suspenso. Aquí estamos en acto de fe. Esto es lo que está pasando con Marta Casallas. Marta Casallas, una madre casa que un día sufrió un grave accidente, tuvo durante su hospitalización una aparición divina. El lunes siguiente llegaron los médicos con todos los estudiantes y miraron una historia y encontraron que había una firma para la cirugía. Entonces ellos dijeron, pues la vamos a operar, aquella firma la vamos a operar. Pero yo siempre pedía a los médicos, los de la clínica, pero yo quería ver el médico que había dado la firma y nunca más lo volví a ver. Y sí, las enfermeras me alistaron y como había dicho este médico, el martes a las 7 de la mañana me estaban operando y la cirugía duró 12 horas. Cuando estaba en esos momentos tan difíciles, yo sentí una presencia al lado izquierdo. Entonces con mucha dificultad, me di la cabeza y vi que había una persona parada a mi lado. Esta persona estaba vestida toda de negro y tenía una capa en los hombros y un sombrero, pero miraba para el frente, pero estaba ahí al lado izquierdo. Yo pensé, dije aquí, hay algo que no es del Señor, esto no es de Dios. Y con mucha dificultad, moví mi cabeza para el lado derecho. También a ese lado derecho vi una luz muy hermosa, una persona que también estaba parada al lado derecho de mí. Brillaba muchísimo, era una luz muy preciosa que había a mi lado, pero se veía la figura de alguien muy hermoso que estaba ahí a mi lado. Entonces, esa esperanza tan hermosa. Y entiendo, yo les quiero decir a todos los que están escuchando este programa, que a la hora de la muerte, siempre el enemigo va a estar a nuestro lado, siempre, porque no va a querer perder un alma. Pero también, el ángel de Dios siempre también nos está cuidando a cada uno de nosotros. Y es cuando no podemos perder la fe, el Señor está siempre con nosotros. Aunque Marta consideraba que era un milagro las apariciones del extraño médico, lo cierto es que aún después de las operaciones, su cuerpo no respondía y los médicos decían que jamás volvería a caminar. Parecía que todo estaba perdido. Pero un día, todo cambió. Bueno, muy bien, yo creo que hay que buscar un experto para esto. Claro. Porque yo tengo unas ideas. De hecho, Marta nunca perdió la fe, siempre la tuvo y creo que eso lo salvó. Pero para eso, vamos a presentarles a nuestro invitado, el padre William Guzmán. Él es misionero de los santos apóstoles, pero también es el líder espiritual de la comunidad Emaús. Y eso me encanta, porque sé que hay mucha gente que está haciendo este gran proyecto. Bienvenido, padre. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nos hicieron una ráfaga de preguntas aquí, Valentina. ¿Por dónde empezamos? Pues no sabemos por dónde empezamos. Pues padre, porque la gente empieza a tener más fe como en los momentos difíciles, como cuando ya se ve en las últimas. Pues en el caso de Marta es maravilloso que ella se sostuvo todo el tiempo, pero normalmente es justamente en la crisis, es en la prueba, en la enfermedad, donde justamente tambalea nuestra fe. Que en este tiempo que es cuaresma, el año pasado leíamos un texto de Jesús cuando se enfrenta al tentador y es justamente en la necesidad, dice Mateo en ese texto, sintió hambre y cuando siente hambre aparece el tentador. Entonces, la vivencia de Marta, pues es algo maravilloso porque nunca dudó, siempre confió plenamente, pero hay circunstancias en las que no, por eso es tan difícil pronunciar esas dos letricas y normalmente cuando estamos en las clínicas, lo más fácil es decir, tenga fe que Dios lo sana. Sí, pero ahí es donde aparecen más dudas, ¿no padre? Porque es que en las clínicas hay un debate para el paciente y para la familia entre si la fe o la ciencia. Y yo le he puesto lo primero y tengo bastantes testimonios de que ahí es donde se mueve la fuerza. Fe en que Dios en las manos del médico va a actuar. Esa es una manera de verlo, pero siempre hay un familiar que dice, no, hay que hacerle caso a la ciencia, usted no puede parar, si usted no puede levantar las manos, cuidadito se va a ver porque el médico dijo que no. Eso es individual, ¿no? Ahí es cuando juega la persona y su convicción y su fe absoluta y propia, ¿no? Sí, sí, sí. Y justamente lo tengo de primera mano. Mi madre es un caso también de fe, es un milagro, fruto, me imagino yo, porque siempre le ruego al señor y le pido déjenmela otro ratico más. Y viví justamente esa experiencia, no sé si de pronto nos estará viendo el doctor Javier, director científico... De más que sí, un saludo para el doctor Javier. De la unidad de cuidados intensivos de onda. En el efisema pulmonar de mi madre nos reunió junto a mi hermana y nos dijo, por ética tengo que decirles que doña Mira ya no vuelve, ella no vuelve a respirar afuera. Y llorando le dije, doctor, usted agote... Pero lo que él me sugería era que la desconectáramos, ¿no? Y mi madre estaba plena en sus sentidos, lo único era que estaba conectada al respirador, ¿no? Pero ella me hablaba con los ojitos. Y entonces yo le dije, no doctor, usted agote todo lo que desde la ciencia puede hacer, que yo creo en los milagros, yo soy sacerdote. Y así fue. Después de que mi madre salió, la visitó como tres meses después en casa, y sale mi madre, mi madre es una paisa, y se le para así de enfrente y le dice, ¿cómo me ve, doctor? ¿Dónde está su fe, doctor? Y llega y se me acerca el doctor y me dice, pasito ahí al oído, me dice, padre, me faltó fe. Ay, pero qué bueno. A su mamá le dábamos tres días. Y mi maestro fue hace cuatro años. Entonces eso me dio a mí la confianza, esto que acabo de escuchar de Marta simplemente ratifica que la fe es la experiencia que yo tengo de Dios, que me ayuda a permanecer firme. Y si la tengo ya, pues una maravilla. Y si no la tengo y logro llegar a este nivel, pues a partir de ahí debe cambiar. Por eso la conversión es a partir del encuentro. No me puedo encontrar con un milagro de estos y seguir igual. Pero fíjense, padre, que si estamos aquí conversando de eso y de pronto aparece Valentina, pues el testimonio del padre de la nada, eso es lo que pasa cuando hay un encuentro de personas que quieren discernirles sobre un tema. Y estábamos hablando de fe y la fe que Marta tenía. Exactamente. Y las visiones que se le aparecen. Entonces ahí es el punto que exponía Valentina. Esas visiones son para quién, quién tiene la fortuna de recibirlas, ¿no? Pues imagínate que desde la ciencia, porque pues es que he vivido eso con mi madre en cada unidad de cuidados intensivos. Y entonces nos dicen, son alucinaciones que tienen justamente por el ambiente de la UCI, y las luces y el estar metidos ahí. Y entonces, pero a la vez yo pienso en el caso concreto de Marta, que es un ángel como médico que aparece, ¿no? Es la intervención, porque es que a Dios no lo podemos encuadrar. Dios va más allá de lo que pudiéramos incluso en este momento tener escrito, ¿cierto? Padre, y esa dualidad, eso, ¿por qué el bien, el mal? ¿Por qué esas visiones? ¿Y la gente por qué esas visiones tan cerca de la muerte? Y mira que yo he tenido esos casos justamente en personas ya a puerta de la muerte, y pareciera ser que hasta el último instante, como Marta misma lo decía, hay un combate, que es el combate que yo digo tenemos todos los días, desde nuestra salud, cuando despertamos y abrimos los ojos, y debemos tomar una decisión hoy, ¿cómo debo comportarme? ¿Cómo debo seguir hoy? Y hasta el último instante de mi vida, esa presencia oscura y la luz, ¿no? Que está ahí, ella dice que volteó a mirar a la derecha donde estaba la luz, y eso le irradiaba paz. Pero parece ser que eso está ahí siempre presente, ¿no? En nuestra vida, en nuestra condición. Sí, puede ser una ilusión y también vale, puede ser la imaginación y también vale, puede ser la fiebre que la está haciendo los sinos y también vale, yo creo que Dios, no, no creo, estoy seguro que Dios se vale de muchos métodos para hacer llegar a nosotros esa idea de que aquí estoy y aquí me tienes y te salvaré. Bueno, Juan Manuel, vamos a ver en qué termina esta historia de Marta Casallas y su historia de fe. Marta Casallas sufrió un accidente de tránsito. Durante su hospitalización, a ella se le apareció un misterioso médico que le preguntó si tenía fe en la operación. Luego, durante su intervención, ella vio un ángel normal y un ángel caído. Después del procedimiento, el dictamen de los médicos fue el mismo. Marta no podía volver a caminar. Pensaba que nunca podría perder la fe, porque el Señor ya había hecho una obra grande y maravillosa en mi vida. Que me habían dicho los médicos que después de cinco o siete meses podía volver a caminar, pero entonces yo tenía esa fe absoluta que el Señor iba a poder hacer todas mis cosas como antes y aún más. Nunca perdí la fe. Siempre mi fe estuvo todo el tiempo conmigo y a través de la oración, aumenté la oración, aumenté todas las cosas que el Señor me había regalado y estuve siempre, siempre con esa fe absoluta para que todos, que a través de la fe lo podemos ganar todo, porque el Señor lo puede todo con nosotros. Los médicos seguían diciendo que tenía que tener mucho tiempo para volver a caminar, que eran muchos los meses para volver a subir a un bus, a un taxi, que no me podía movilizar sola, sino que siempre acompañara. Pero no, el Señor hizo esa gracia en mí y he ido a muchas partes, he predicado, he llevado el Evangelio, he llevado los grupos de oración y he servido al Señor todo el tiempo, recién operada, no podía hacer ningún esfuerzo, no podía levantarme sola, tenía que mis hijos, llevarme de las manos, dar tres pasitos, volverme a sentar en una silla que tuviera brazos, no podía peinarme porque mis brazos no subían, pero todo eso lo logré a través de la fe. Un día estando en mi casa, un sábado, me dejaron, mi familia me dejó sola porque ellos tenían que hacer todas sus cosas, seguir su vida adelante, y un día estando en oración, entró una voz en mí y me dijo, levanta los brazos que tú puedes. Me lo dijeron tres veces y a la tercera, yo con esa fe absoluta lo hice, levanté los brazos y en verdad, mis brazos se levantaron y desde ese momento me pude peinar, pude hacer muchas cosas que no podía hacer antes de que sucediera esto. Después de 15 días, volvió mi familia y se fue, yo quedé sola y también volvió a entrar esa voz tan hermosa en mí y me dijo, levántate que tú puedes caminar ya sola. Esto ya han pasado dos meses y lo mismo, tres veces me lo dijeron, yo dije, por fe lo voy a hacer. Volví, me levanté del asiento y pude caminar sola, también me tocó guardar el secreto porque también mis hijos no lo iban a creer, mi familia, porque los médicos ya habían dicho que después de cinco o siete meses podría volver a caminar sola. Esto fue un momento muy maravilloso y un momento de fe y les digo que las cosas que hace el Señor son grandes y maravillosas en la vida de cada uno cuando tenemos fe. Marta después de sus operaciones aún no podía caminar, pero un día una voz le dijo que era tiempo de levantarse y andar. Y desafiando cualquier dictamen médico, el milagro se hizo. Desde ese día, Marta reafirmó que la fe es un acto de constancia. Pues verdaderamente sorprendente y aquí sí tengo que traer uno de mis dichos favoritos es al final todo está bien y eso es lo que ni siquiera los familiares de Marta esperaban, pero ella sabía el resultado y eso es lo que se muestra aquí en este final feliz de una mujer que de pronto se levanta, que oye voces, que alce los brazos, pero lo tiene que hacer sola, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, padre? Porque esa es una comunión íntima entre ella y ese Dios que le habla y solamente ella escucha, ¿no? Indiscutiblemente que en estos momentos y pareciera entonces una terquedad justamente como una obstinación, pero es quien se enfrenta, decimos que la fe, la fe es un don, ¿no? Desde el magisterio de la iglesia interpretado de la escritura, es un don de Dios, pero que que como aprendemos a manejar tenemos que nos lo tropezamos en la experiencia como decir que este lago no existe, ¿no? Esto que está aquí detrás y toda esta creación. Al contemplar eso tengo la certeza de que Dios está ahí y lo que se mueve es como yo entro en comunicación con él. Se habla del espíritu de fe. Claro. Vivo. Él está ahí. Y ella lo alimenta con su creer, ¿no? Plena, como dice Santiago, no como las olas del mar que van y vienen, sino persistente, ¿no? Sí. Y es en esos momentos en los que justamente se prueba la fe. Yo, por ejemplo, tengo muchos encuentros con muchas personas que me dicen, ay, padre, vamos, porque es que mi abuelita está en las últimas ya, pero no me he encontrado el primero que diga qué tengo que hacer para que mi abuela no se vaya, para que mi mamá no se vaya. Sí, pero finalmente no es entre ella y Dios. Pero también los que están alrededor. Claro. Porque es una circunstancia que mueve. Cuando hay un enfermo en la familia, está el proceso que vive el que sufre la enfermedad, que es indiscutiblemente encuentro con Dios, ¿no? Y purificación. Sí. Y para los que están alrededor. Y a veces se tropieza a uno con mucha indiferencia, ¿no? Y pareciera que más quieren que se vaya, que se quede. Entonces implica una fe fuerte uno. Porque entonces Dios dice, pues, no quieren tenerla, me la llevo, ¿cierto? Y como que hay que obstinarse en eso. ¿Por qué en los momentos de angustia? ¿Qué hacer para que los momentos de angustia no apaguen nuestra fe? En los momentos de angustia se prueba nuestra fe, indiscutiblemente. Y entonces es importante, por eso las Sagradas Escrituras, yo siempre cargo las Sagradas Escrituras, porque es la memoria de nuestra fe. Y el pueblo de Israel siempre hizo memoria. Entonces, casi que cuando yo te digo, ten fe, lo que te estoy diciendo es, haz memoria. Porque con toda seguridad que Marta ya había tenido otras experiencias de encuentro, ¿no? Con el Señor que le permitió en esta estar segura y firme. Entonces, yo pienso que esa fe va madurando, va creciendo en la medida en que me voy encontrando cada día más con Él, ¿no? Es muy difícil cuando encontramos personas que no han tenido experiencia de Dios. Porque decirle, ten fe, si no tiene un punto de referencia, aunque la fe está ahí, ¿no? Dios nos la ha regalado. Es una circunstancia muy difícil. Pero fíjense que el Padre hablaba del don de la fe. ¿Se tiene o no se tiene? Es para todos. Pero esa persona que está enferma, que tiene la tribulación, que tiene la amenaza por la enfermedad o por el diagnóstico que le han dado, también puede decir, bueno, Señor, entonces dame el don de la fe. Y esa petición, si se hace, así sea desde las últimas, así sea desde que, ¿qué más da? Señor, ven y dame el don de la fe de la que todo el mundo habla, pero estoy seguro que se la da. Y en ese momento empieza a creer. Y nace esa semilla que empieza a germinar y se vuelve un árbol frondoso de fe, que al final tiene una solución magnífica para esa persona, ¿no? Por supuesto, porque siempre hay un proyecto de salvación. Incluso para ese que no cree, en ese momento, el que Dios siempre escucha, hace poco leíamos ese texto, Dios siempre escucha la oración que no se escucha, la que no se dice, va a propiciar justamente una conversión y se va a levantar de esa cama a contar el testimonio, ¿no? Que es lo que va a suscitar justamente la fe. Esa es la mayor gratitud, ¿no? Contar el testimonio. Pero ahí es donde está la gracia, ¿no? Y yo creo que el mayor ejemplo de fe en la Biblia es el de Abraham. Abraham. O sea, el padre de la fe decirle, vaya, mate a su hijo, y él hace lo que Dios le pide y tiene fe en que Dios le va a ayudar. No se sabe cómo, pero lo va a ayudar. Y al final eso es lo que hizo. Ese es el padre de la fe. Ese es el mejor testimonio de fe que tenemos. Y el mismo pueblo de Israel que siempre vio todo su camino desde Dios y que en circunstancias difíciles siempre examinó. Y cuando estaban en la crisis decíamos, pecado, ¿no? Y reflexiona y entra en penitencia. Acabamos de iniciar este tiempo de cuaresma justamente y es eso lo que nos enseña la iglesia. Momentos en los que yo debo entrar en mi reflexión, en interiorización y pensar y poder rectificar de pronto mi camino. ¿Cuál es el mensaje, tú que has conocido el caso de Marta, padre, para los que lo han visto? No para ella, ella ya lo sabe, ella ya ganó. Sí. Pues el de ella, el de Valentina, el tuyo y el mío, es justamente para los que nos están viendo. Darle ese espacio a Dios porque, como el ángel le anuncia a María, ¿no? Y siempre en mis predicaciones digo, el único de los imposibles es Dios, ¿no? Lo que Dios no quiere, los santos no pueden, ¿no? Ok. Entonces es ubicarnos en Él, centrarnos en Él y cuando tenemos una experiencia como esta que ha vivido Marta, poderla contar, como la que yo he vivido y les compartí un poco de mi madre también, poderla contar, porque flaqueamos mucho y preferimos desconectar en un momento de dolor a permanecer ahí aferrados al Señor porque se nos olvida que Él es Dios y para Dios no hay nada absolutamente imposible. Qué maravilla, esto es Acto de Fe, el padre William Guzmán, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por haber abierto su corazón, habernos contado y compartido su testimonio de vida, muchísimas gracias y aquí hay mucho por contar, todos los domingos en Acto de Fe. Pues tiempo para ti es precisamente ese espacio que nos merecemos todos, ese espacio que debemos tener para pausar en la vida y reflexionar un poco, bueno, simplemente para sentirnos bien, alimentar al espíritu de la manera que queramos. Proponemos hacer deporte, hay quienes van a cine con sus hijos, hay quienes buscan una lectura y eso es lo que yo quiero recomendar hoy, una lectura, un libro clásico de la literatura infantil para niños adultos como nosotros. Es ese libro que nos han hecho leer en el colegio que es hora de desempolvar y volver a buscarlo. El principito del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry y esa historia muy bonita acerca de un hombre atrapado en un niño o una persona pequeñita que no quiere ser niño y no quiere ser adulto, pero que se conjuga en esa felicidad que encuentra en descubrir diferentes personajes en el mundo, en los planetas que visita. Bueno, no les voy a contar más para que ustedes busquen su propio libro El Principito. Es mi recomendación de hoy este libro, pero Valentina nos tiene una película. Mi película recomendada para hoy domingo en acto de fe se llama Dios no está muerto. Es una cinta estadounidense que cuenta la historia de un joven que llega a la universidad y toma una clase de filosofía y se encuentra con un profesor que lo primero que hace es decirle, señoras y señores, sacan una hoja y escriben Dios está muerto. Este joven valiente dice, no señores, no lo voy a hacer porque yo creo en Dios, que Dios existe y choca inmediatamente con este profesor y le dice, bueno, listo, entonces demuestra que Dios existe. Así que mi recomendado de hoy para en acto de fe es la película Dios no está muerto. Cuando regresemos, Santuario de la Virgen de Chiquinquirá, nuestro destino del día en acto de fe. Un reconocido conferencista internacional nos hablará de la importancia de dar gracias. La piel puede presentar diferentes manchas causadas por el sol, la edad, el embarazo o el acné para eliminar.